Pero yo diría que el programa actual y las propuestas que ha hecho la candidata Bachelet son mucho más profundas que las que hizo cualquier candidato previo, cualquier gobierno previo a la concertación. Esta combinación de una nueva constitución, que no se sabe muy bien cómo se va a aplicar, una reforma tributaria que cambia la manera básica en que se calculan los impuestos a la renta y una reforma educacional que es una pequeña bomba de tiempo, que ya te voy a explicar por qué si tú me preguntas, es un cóctel muy explosivo, que si se quiere hacer bien, requiere de una pericia en la administración impresionante, de un manejo de los tiempos, de un manejo de las presiones políticas, pero muy, muy fino. Y en ese sentido yo creo que se corren grandes riesgos. Y al correr grandes riesgos, como país, tenemos claramente un ambiente para la economía y para los mercados que no es el mejor. Entonces yo diría, cuidado, es un programa ambicioso en su planteamiento y por tanto puede, y además en un ambiente de expectativas muy alta, lo que puede hacer la expresidenta Bachelet, y en ese sentido puede resultar algo bastante posible.